Yo de ánimo estoy muy bien, creo firmemente que el equipo se va a quedar en primera división. La plantilla creo yo también que estamos en sintonía con ese pensamiento, con ese objetivo. No hay lesionados, recuperamos todos, no hay suspendidos. Tenemos 24 juegos disponibles para mañana. Bendito problema de elegir a los 11 mejores que creamos el cuerpo técnico y yo mismo para iniciar el partido. Efectivamente, dices bien el punto de Cádiz, visto lo visto, por lo menos nos mantiene una semana más con seis puntos de diferencia y esto intentaremos en casa, estos tres partidos en casa, asegurar la permanencia, mañana será el primer paso. Es un buen partido en casa con a la vez, bueno, el resultado manda, siempre manda, pero estuvieron muy igualados. Es un equipo que se pueden decir que este año no está tan bien fuera de casa y tal, pero realmente los equipos del Cholo siempre han sido muy, muy competitivos, el de mañana lo será. No va a ser fácil meterle mano, ni muchísimo menos. Es un equipo de Champions, es un equipo que está entre los ocho mejores este año de Europa y entre los va a Champions hace diez años de manera consecutiva y no voy a descubrir nada de Cholo y sus jugadores. Es verdad que no estamos en casa, con el aliento de nuestra gente, con el apoyo de nuestra gente, eso me da a mí un plus de confianza para encarar el partido, ¿no? Allá hicimos un buen partido, correcto, nos ganaron con un golazo de Griezmann, pero hasta un minuto sesenta y tantos estábamos bastante bien. Después, bueno, intentamos igualar las acciones, no fue posible. Ellos estaban en esa racha de veintisiete o treinta y siete partidos sin perder ahí, no sé, una historia tremenda, no fue fácil. Y mañana espero que, insisto, con el apoyo de nuestra gente, con las necesidades que tenemos de sacar puntos, lo hagamos bien, estemos a la altura de las circunstancias. Hemos jugado aquí, creo yo que ellos, esto, nos conocemos demasiado, seguramente sin ningún equipo querrá cometer errores. Ellos tienen, esto, mucha calidad individual y un trabajo colectivo importante. Tienen muy buenas, muy buenas cosas hacia adelante, muy buenos. Hacen distintos dibujos que te meten en problemas sobre la marcha, cambian posición de jugadores, tienen un banquillo muy completo para hacer cosas distintas. Y espero estar muy alerta nosotros con eso, que con ese cambio de dibujo nos hagan sobre el partido, detectarlo pronto, neutralizarlo pronto y tratar nosotros de ofender bien. Yo espero un partido muy parecido, sin lugar a dudas. Sí, estoy como tú. Realmente lo que sí te puedo decir es que no han hablado conmigo. No tienen por qué hacerlo, porque al final de cuentas aún el objetivo no se ha conseguido. Yo entiendo que los tiempos del fútbol son distintos a los de cualquier otra disciplina. Es normal que ustedes hagan su trabajo, que indaguen, que pregunten, que investiguen. Es normal, eso es normalísimo, que, oye, pues suena este, suena el otro, aquí para allá. Eso me parece hasta, y estás acostumbrado a ello, créemelo. Aún con contratos se han visto casos y cosas raras. No, no han hablado conmigo, pero ya insisto, yo estoy feliz aquí. Lo he dicho, para mí es un club que me llamó en un momento complicado de ellos. Y estoy feliz, tengo un trato exquisito con la directiva, con el dueño, con los jugadores, con ustedes. Siempre hay un respeto. Yo pienso que estoy en el lugar ideal, pero bueno, de momento yo creo que lo más sensato es centrarme en la liga, sacar los puntos necesarios para mantener el equipo en relación. Y una vez que esto suceda, creo yo que lo más sensato en ese momento sería sentarnos a hablar. Yo pienso que no es quien da el primer paso o quien toma la iniciativa. Yo creo que siempre será cuestión de dos. Y lo primero, lo primero es el equipo aquí, que es al que nos debemos todos.